Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de G7ConLike Hoy estamos aquí en un... aviones contra... contra todo realmente Porque la gente que está ahí arriba tiene de todo para matarnos, amigos No, pero en serio, tenía muchas ganas de volver a jugar este minijuego Porque está guay, me mola, me gusta y... y me relaja Bueno, me relaja... bueno, sí me relaja porque mato a gente y me relaja eso Tengo complejo de asesino En fin, cuidado que nos pueden reventar así... Ostras, ya están disparando cohetazos Vale, la primera pasada la voy a hacer... De derecha a izquierda, ¿vale? En plan, mi compañero va a ir por delante Entonces mi compañero se va a comer todos los tortazos que le van a meter Y yo voy a venir por aquí, por la derecha ¿Sabes? Así en plan de tranquileo Espero no choco... vale, espérate porque... Nada, 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 no hay peligro, no hay peligro Mira, 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 mira Uy, que casi me choco Vale, no es tan fácil como parece, ¿eh? Hombre, lo bueno de esta plataforma es que no tiene... Espérate, espérate Espérate que viene un avión, espérate que viene un avión por ahí No quiero yo comérmelo Vale Estamos aquí como... Estamos haciendo la vuelta de reconocimiento, ¿sabes? Pero tranquilos que ya... Ya voy aquí a reventar la peñita Voy a ir lentito, ¿vale? Tampoco quiero ir muy rápido Vale Vale ¡Ay! ¡Ay! Creía que le había aterrizado a uno en la cabeza Vale, vale, tranquilo, tranquilo Está controlado, en serio Han matado a un compañero mío ya Pero da igual Porque a mí no me van a matar Que es lo importante Mira, 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 mira ¡Ay, Dios mío! La que me han metido Pero a alguno creo que le he tenido que dar, seguro Tío, que la gente es muy buena Yo no sé cómo me dan con el misil tan fácilmente Yo con lo que me cuesta mirarle a un avión un misilazo Es súper difícil, ¿no? Vale, he tirado a dos ¡Ah, no! ¡Uy! Ha sido mi compañero No sé, pero bueno Vale, ojo, ojo al compi este Madre mía la que te van a meter, loco Ah, no, mira, ahí abajo hay aviones, ¿no? ¡Uy, uy! Como se vaya para allá le van a dar la del atún Te van a dar la del atún, loco Porque se va a coger uno el sniper Sí, sí, se van a coger el sniper y lo van a reventar Ya verá, ya verá, ya verá Mira, estás muerto, amigo Ojo Impresionante que no le disparan Totalmente impresionante que no le estén disparando Y reventándole la espalda a tiracos de sniper O sea, es que flipo Flipo con la gente, tío Yo no sé cómo Cómo son así de No sé No sé cómo están así de empanados, la verdad Bueno, queda Ojo que uno contra uno, ¿eh? Ojo que podemos ganar la ronda todavía Y yo sinceramente no sé si se ha matado a alguien A ver He matado Ah, no He matado No, no he matado a nadie Bueno, tú sabes, ¿eh? Porque justamente cuando he muerto Habían muerto dos O sea, a lo mejor le he dado alguna así con el avión Y no me ha contado la baja Pero lo he matado yo A lo mejor lo he matado del susto también Nunca se sabe En fin, confiemos en Miguelote Porque podemos ganar la ronda gracias a él Lo que pasa es que No sé por qué Pero tengo un ligero presentimiento De que De que Miguelote se va a estampar Contra un misi de boca Mira, mira Miguelote, hijo A ver, Miguelote Lo primero es Llegar a la altura de la plataforma, ¿sabes? Porque si no te vas a chocar con la plataforma Y a nadie le gustaría Que Miguelote se chocara con la plataforma Porque alguien que se llama Miguelote no puede morir O sea, Miguelote es un nombre que Suena bonito Miguelote, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿sabes si está boca arriba o boca? Uf, toda la quita Le acaban de reventar con una minigun, tío Vale, se viene, ¿eh? Que por esto no sé por qué se llama minigun Cuando mini es pequeño Madre de Dios El ala esa ha estado a punto de ser rota Por culpa del suelo Lo he dicho No sé por qué se llama minigun Cuando una mini Algo mini es algo pequeño La minigun es gigante, tío En fin, tío Miguelote, ¿en serio, loco? Uy, uy Vas muy alto, hermano Vas muy alto, hermano Impresionante Pero, vamos A niveles estratosféricos ¿No será Miguelote? O Miguelón Ya no me acuerdo ¿Cómo era? Miguelote, Miguelote Miguelote ¿Tú qué quieres? Que yo te dé un besito Cuando te va por la calle, ¿no? Porque, madre mía Después de lo que acabo de hacer Es que te mereces Mira Es que después de lo que acabo de hacer Miguelote llega a llamar a mi puerta Y me dice Dani, ¿puedo dormir contigo esta noche? Es que le digo que sí, tío Le digo Quédate tú en mi cama Y yo en el sofá Impresionante Miguelote En serio Impresionante ¿Pero has visto con qué? ¿Con qué seguridad Ha cogido la altura Y después ha bajado Ha subido En plan Si esto lo hago yo todos los días Me cago en su vida, tío Pues nada 1-0 gracias a Miguelote Nos tocan el equipo de las armas Y... Y voy a reventar mínimo A tres aviones Porque soy el mejor de mi casa, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Me pillo una minigun O el lanzacohetes? Es que no lo sé La minigun es que mola Porque... Porque sí, tío Porque es muy potente ¿Sabes? En plan En serio Me voy a pillar la minigun Me voy a pillar la minigun La primera pasada Va a ser con minigun, ¿vale? Porque se va a antojado No por otra cosa También voy a pillar el... El de esto El... El franco Porque... Mientras que están subiendo ¿Dónde están? Eh... Hola A ver, mira Mientras que están subiendo ¡Uf! Se pueden llevar un tilaco Muy limpito ¡Madre de Dios! Vale Cambiamos ¡Eh! Que me empujan ¡Uf! Cuidado, cuidado Mira, 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 mira Madre mía Si te llego a dar ¡Uf! Si te llego a dar Va muy lento Va muy lento ¡Va muy lento! ¡Hala! ¡Ha aterrizado! ¡Impresionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Aterrizado! O sea, es que aterrizar aquí ¿Qué le ha pasado ese? Aterrizar aquí Lo hace la gente tonta No lo siguiente, ¿sabes? Es como aterrizar En tu muerte No se ha ido este rápido Venga, crack Hasta luego Me gusta Tío, que me encanta este minijuego, tío Mira, 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 uh Vale Vamos a pillar Lanzar cohetes Ya ha muerto uno Mira ese missionazo Que bueno, eh Vale Digo, a ver si le doy Pero no, se ha estrellado ahí en medio Vale, chicos Faltan dos Faltan dos De momento no me ha dado ninguno Pero porque me da un poco de vergüenza Uy, 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 uy Sería un puntazo darle, tío A esa distancia Vale Uf, mira este, mira este Uy, es que van muy rápido, tío Van más rápido que yo que sé Vale, cuidado, cuidado Con el otro que viene por aquí ¡Hora! ¡Hora! Se mete por abajo ¿Qué cojones? La entra miedo, la entra miedo ¿Qué? ¿Ese va todo lagueado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me revienta, me revienta, me revienta Tío, si es que va lagueísimo ese hombre, mancho Parece, yo que sé Vale, espérate, espérate, espérate Mira, 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 mira ¿Dónde se van? ¿Se van los dos? Cojones, tío ¿Os vais? ¿Puedo tomar? Me imaginais, me lo reviento Sería tan gracioso Sería tan gracioso Sería tan gracioso Cuidado, cuidado, cuidado Tío, el que va lagueado No puede ser Chicos, lo he matado Has aniquilado a Diego Pruna Creo que lo he matado Explotándole el avión Con el sniper No lo estoy seguro, eh Pero lo he matado, que es lo importante Mejor no saber cómo Vale, ojo ¿Se ha tirado un paracaídas? No puede ser Está ahí abajo No puede ser No puede ser No puede ser Que yo no le vaya a dar No puede ser Que vaya más lagueado Que una Rana Vale, ahí no está montado Chicos, pues iba súper lagueado Es que es imposible matarlo así, tío Es que debería estar prohibido jugar con lag Ujo Nada, no llega Bueno, pues ha pillado otro avión el tío Pero tío, es que vale Es que así no vale Así no vale ¿A qué no vale? Cáceres 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 pasa de mí Bueno, pues nada, loco Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Quiere ver algo épico Concentración Es imposible, tío Vale, se va a reventar Se va a reventar Lo reventamos, lo reventamos Lo reventamos No rayes, no rayes Estar más reventado Va para el suelo Va para el suelo Va para el suelo Otra vez saca el paracaid Al pesado, tío ¿Qué tío más pesado? Vale, esta vez no se va a escapar No te rayes Se ha suicidado Se ha comido el suelo Se ha comido el suelo, tío Se ha comido el suelo, tío Ha sido en plan No quiero vivir Y se ha tampado de boca, loco Vale, ojo porque Vamos 2-0 Y quiero quedar 3-0, ¿sabes? Porque sí Porque hoy Hoy es el día De quedar 3-0 Hoy es el día del 3-0 No, en serio Voy a coger el avión Y voy a intentar jugar bien O sea, voy a intentar jugar Técnicamente Estratégicamente, ¿vale? Voy a intentar ir rápido también Porque realmente Una de las cosas Para matar a la gente Cuando pasas por arriba de ellos Es ir rápido Porque si vas lento A lo mejor os rompes un brazo, ¿sabes? Pero hay que ir rápido Para matarlo Estoy loco Bueno, a lo mejor Se cae aquí pillado Y dejamos aquí el vídeo Que sería un videazo Porque ha salido bastante bien Bueno, en realidad Yo no he hecho mucho, ¿no? Pero... Bueno, sí he hecho realmente He hecho, he hecho La última muerta está guay, tío Se la ha tropeado el avión Porque lo hemos reventado, ¿sabes? En fin Chicos, déjame suerte Que esta ronda En esta cerramos Ya os lo digo yo En esta cerramos, papi Ya tú sabes Mira, mira, madre mía Es que caigo ya encima del avión Es que el destino quiere que Que revienta aquí a todo el mundo Vale, la verdad De forma está ahí arriba, ¿eh? Cuidado a la hora de despegar Que no me gustaría a mí Que hubiera aquí Una desgracia Vale, va Let's go, boys No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no llego a frenar, chicos Si no llego a frenar Me lo como Si no llego a frenar Me como el... ¿Cómo se llama, tío? Que lo voy a echar de la crew Por tontito Tío, es que es verdad La gente intenta trolearme Pero en plan trolearme mal Porque que me troleen bien Me gusta, ¿sabes? Me hace gracia Pero, tío, que me troleen así En plan para reventarme Y joderme así porque sí Es que, tío No, no, es que lo he hecho De la crew el tirón, macho Para su casa, ¿sabes? Que se meta uno que juegue bien En fin Chicos Se viene Se puede venir Sí, se puede venir El tortazo que me acaban de meter Que me acabo de quedar Que me queda tonto, amo Tío, es que no sé ¿Cómo me dan tan fácilmente? O sea, es que flipo, tío Flipo con los suscriptores, tío De verdad Soy demasiado bueno Pero da igual Porque Cáceres va a llegar Ahora mismo Y va a reventar a todo el mundo Sí, se va a reventar Pero, oh Miguelote también muerto Espérate que parece esto Parezco el jugador de fútbol, ¿sabes? Cada vez que marca Ah, hemos perdido Cada vez que marca un gol Muere una persona famosa Yo cada vez que cambio de cámara Muere la persona que está en la cámara Tío, la ronda Puede haber sido hecha la ronda más rápida Y fugada de la historia Porque yo creo que sí Nada, pero no pasa nada Porque ahora la siguiente ronda vamos a cerrar Y vamos a quedar 3-1 Y vamos a ganar esta partida Porque sí, porque Así soy yo Complicado y aturdido Que por ti me siento vivo ¿Sabes? Pues eso Voy a coger ahora un cohete Aún no tengo que matar Ahora sí que sí O sea Pero matarlo en plan Pegarle un cohetazo Que sé que loco, ¿vale? Que diga el tío Dios mío Qué dolor, ¿sabes? Y que muera ahí Por culpa de mi cohete Y que todos veamos Como mi cohete ha matado A otro tío No sé qué estoy diciendo Parece que estoy loco Pero no Yo, a ver Estoy loco En realidad ahora mismo estoy loco Porque cuando grabo vídeo Estoy loco Pero en realidad Cuando soy una persona normal No estoy loco Bueno, un poco, ¿no? Para que no me aumentí Pero tampoco tanto Vale, va ¿Qué me dais si mato a uno Con una pistola? ¿Me regalaréis vuestra casa Si mato a uno con una pipa? Sería gracioso que eso Pero como no lo voy a hacer Oye, ¿y si cojo la minibun? ¿Juego una...? O sea, la primera pasada con minibun? Estaría guay en realidad Estaría muy guay, amigos Estaría muy chulito Vale, no tengo franco Y me gusta tener franco Por lo que pueda pasar ¿Dónde está lo franco? Tío Aquí Al menos tener unas balitas Por si acaso Hay alguno que cae O algo Por reventarlo Ya tú sabes, papi Oye, ya tú sabes Mira, 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 mira Ay, mira qué rico este Mira qué rico este Mira qué rico este Mírase qué rico Mírase qué rico Mira este, mira este Mira, ya este pasa Tío, es que la minibun En realidad es fácil matar a alguien Con la minibun Lo que pasa es que Tío, deja de empujarme Pesado Que era un pesado, loco Vale, vale Este la está cagando Este la está cagando mucho Y no se va arriba así Este la está cagando mucho Porque voy a hacer así Le voy a reventar Se le estoy reventando la vida, tío Al avión ese ¡Eh! Creía que había aterrizado uno aquí Digo, qué cojones He echado un simbolito de un avión aquí arriba ¿He matado a uno? No, ¿verdad? No Yo y mis grandes ilusiones, amigos Vale, veo un avión por allí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me van a reventar, tío Madre mía La que se mete la gente La gente está loca, tío Venga, crack Bueno, pues No sé cuánta gente queda Dos personas Pero Hay uno que está allá abajo Con un avión Que creo que se está esperando A ser el último Para ser más guay ¿No? Cuidado Vale, ha salido Ha salido del radar Vale, acaba de morir Pues falta uno Y seguramente se despegue ahora Porque quiere hacerse el chulo, ¿sabes? En plan, siendo el último algo Porque si no Es que no le veo explicación Amigo 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 Tío, de verdad En serio Pues nada, oye Chicos Hemos ganado Porque uno no nos va a matar A los tres, ¿sabes? O sea, es totalmente imposible Que nos maten Porque Somos los mejores del mundo Tío, ¿pero qué hace? O sea, está ahí como Ojalá estuviera ahí ¿Sabes? Y lo hiciera yo Pan Y lo reventara Sería tan gracioso Pues nada, chicos El tío se ha sacado ausente Así que Nada Aquí lo vamos a dejar Porque se va a quedar así Los dos minutos y pico que quedan Y vamos a ganar la partida Así que nada Pues Dejar un pedazo de like En favorito si ha molado Seguirme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Fua! ¡Jeje! ¡Jeje!